Muy buenas flipaos, soy Cerdorian y estamos otra vez aquí en un nuevo vídeo de la guía de karma positivo de Fallout 4. Seguiremos con las misiones de Nick Valentine, nuestro coleguita sintético. Entonces la anterior ya visteis que nos metimos en el refugio 114, a liarla un poquito. Ahora seguiremos la pista para encontrar a nuestro hijo Sean, así que vamos a darle un poco de cañeta. No hay nada que ver, a ver, que no hay nada. A ver si me acuerdo, en teoría la agencia de detectives de Nick, hay por ahí una revista. A ver si la encontramos. También decirles que las otras misiones que hemos ido haciendo secundarias de Preston dan mogollón de revistas y mogollón de armas guapas. Bueno, es difícil confundirse con este careto. Como sigues riéndote de la muerte, un día la muerte se reirá de ti. No mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick, a esta gente en mi trabajo. Gracias. Ha sido un placer. ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo, pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendes con la ayuda. Bueno, paso a paso, Eli. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien. Esta vez está. Siéntate, ponte a gusto. Vale, pero primero. Bingo. ¡Eh, ahí la tenemos! ¡Eh, el juego de envasada es Z! Chache pilole. Muy bien. Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido, lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. Cuando sucedió, estábamos en un refugio. El refugio 111. Era como una instalación. Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra. En un sitio sellado. Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona. ¿Qué más puedes contarme? Había un hombre y una mujer. No dijeron gran cosa. Solo recuerdo que dijeron que yo era... En plan B. Sí, que era un equipo pequeño. Profesionales. La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo. Aunque lo del plan B no sé qué querrá de mí. ¿Hay algo más que recuerdes? Mi esposa fue... Cabrones. Qué cabrones. ...que se llevasen a Sol y ellos. Simplemente... No pasa nada. No hace falta residuos. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados. Sí. Esperaron a que algo se haría mal para recurrir a la violencia. ¿Hay algo más que recuerdes? Nos mataremos a todas. Aunque sea de buen karma. Buscamos a mi hijo. Apenas tiene un año. ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros y, por supuesto, está el Instituto. Bueno. Vamos a ir a por leña. A los artilleros. Son los artilleros. Mercenarios de alto nivel. Ningún trabajo es demasiado brutal para ellos. Podrían haber sido la mano de obra, pero no los responsables. ¿Y qué es? Que el Instituto es el responsable. Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Fácil de entender. Esos sims anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras. Y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan, ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un sim. Aunque un prototipo descartado. ¿Eres un prototipo? ¿Por qué? Yo sé, sí. Nunca he visto otro sims como yo. Están los antiguos, que son metálicos y más tontos que una pared. Y luego están los nuevos, que son prácticamente humanos. Yo estoy en el medio. No me mientas, Nick. Eres uno de ellos. Ellos te fabricaron. No es la primera vez que me lo dicen. Eres un monstruo. ¿Ocultas algo? Bla, 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 bla. Pero la verdad es que las personas que pueden construir algo como yo son más capaces de ocultar su rastro. Y tienen la arrogancia de abandonar la basura que ya no necesitan en la Commonwealth. Buena suerte. El caso es que tengo que encontrar a Sony. Tienes razón. Tanta especulación nos está distinta del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Buah, me lo han puesto a huevo. Me cargó con cicatrices. Se acercó a él. Era calvo. Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo a Ikiako. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kellogg, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Crees que tiene a Sony? Es demasiada coincidencia. Eli, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? La descripción encaja. Calvo. Cicatriz. Conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Y se compró una casa aquí en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stand. Coño. El chico que estaba con él tenía unos 10 años. A lo mejor es otro chico secuestrado. Ya. O eso, o tiene... Que tampoco es que resulte muy tranquilizador. Ambos se esfumaron hace tiempo. No se ha vuelto a saber de ellos. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kellogg. Uy. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero... Aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. Muy bien. Pues vamos a darle chicha al asunto. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kellogg antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos. Porque todos están muertos. Menos tú. Pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. ¿Sequistrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde? No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. Bueno, por lo que hemos visto en la guía de Elite Guías, esto va a ser jodido de verdad. Así que os aconsejo que si tenéis, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, inventario en ayuda. No creo que me dé. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. A ver. Robar, no. Cerrajero. Joder, no tengo ninguna. Va a ser imposible. Bueno. Imposible, ¿vale? Pues chicos. Bueno. No os ulfuréis porque... Ahí está. Pues ya la tenéis. Si vemos que esta opción no es la acertada, cosa que será bastante complicado. Digo, bastante fácil porque tener nivel maestro de cerrajero no es fácil. Tenemos el perrete por aquí, ¿no? El mondonguilla ese. El mondonguilla está con nosotros. Vamos. Vamos a sacarle la información al alcalde. A ver si nos da la llave amablemente. Y si no, lo conseguiremos amablemente también. Porque somos dueños. Anda. ¿Por qué no sale el alcalde de su despacho, eh? ¿Tiene miedo a hablar con la prensa? Seguro que si dijera que soy del instituto vendría corriendo. ¿Alguna vez has pensado que los hombres te harían más caso si fueras un poco más discreta, cielo? ¿Qué tal secretas un poco menos? Ah, eso me recuerda... ¡Qué pedo es guay! Lo que estoy escribiendo sobre la aventura del alcalde con cierta rubia ligera y rasgos. Vaya, mira quién es... Una putilla. ¿Qué te trae por el despacho del alcalde, eh? Buscamos una rubia putilla. Eh, ¿radiación? ¿Qué haces aquí, Piper? Intentar descubrir por qué el alcalde se reúne con el mismo mensajero sospechoso cada dos semanas. No es de ningún asentamiento que yo conozca, ni de una caravana. Siempre llega y se larga antes de que alguien pueda hablar con él. Será un recadero de... Sospechocho, sospechocho. A esta tía la matan. Si se ha terminado de obstruir la recepción, el alcalde necesita espacio para otros ciudadanos responsables. Oh, bueno, ya me iba. Tú seguís diciendo la verdad. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, sí, me lo está la prensa, eh? Putilla. Nada de cosas raras con el alcalde. ¿Me oyes? ¿Tacaremos una pipa? Hostia, es que está lloviendo. Sí, sí. Acabas de llegar. Ojalá estuviera en tu lugar para poder disfrutar de nuestra gloriosa ciudad por primera vez. ¿En qué puedo ayudarte? Me envía Nick Balbanaya. Ah, sí. Supongo que por una investigación. No estaréis intentando hacerme en algún lío, ¿no? Vaya, vaya. Chicos, ahora me está acordando un vídeo del Rubius. Donde sale la misma escena. El tío está riendo. Con música de Dabstead. Bueno, bueno, ya está, ya está. Perdón. Busco la llave de una casa de la ciudad. Supongo que el despacho del alcalde tiene una comia. Bueno, tenemos todas las llaves de la ciudad. ¿Dónde las meteríamos? Este tío es guillepollas. Además, los habitantes de mi ciudad tienen derecho a la privacidad. Ve, 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 ve. Si tuviéramos una llave, solo podría pedirla a su propietario. Es mi última palabra. Por favor, alcalde McDonald. Que lo secuestró a mi hijo. Necesito encontrarlo. ¿En quién? Lo siento, pero... Por muy horribles que sean los delitos... Hostia, hijo de puta. ...puede haber cometido, tu palabra no sirve como prueba. Muy bien. Lo entiendo. Usted tiene sus normas, pero tal vez... ...si el precio es justo, podría ignorarlas un poco. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Soy el alcalde, por el amor de Dios. Coge las putas chapas, pringado. Eso es todo. No me va a ayudar. La seguridad es parte de lo que mantiene a Diamond City por encima de las disputas e infortunios de la Commonwealth. No puedo traicionarla por nada en el mundo. Vale. Pues lárgate. Sé que es frustrante. Bueno, chicos. Sonos los habitantes de Diamond City, no solo en las necesidades de una persona. Muy bien. Pues, chicos. Seguramente ahora toca hacer un mini viaje hacia donde está Nick. Pero ya os podéis imaginar. Otra vez por lo de la llave, supongo. Lo siento, pero no puedo tolerar registros ilegales de propiedades ajenas. Muy bien. Pues... Hasta luego, pringado. Hola, Geneva. ¿Necesitas alguna otra cosa? ¿Con quién tengo que hablar para conseguir la llave de una casa presentada? Si te refieres a una propiedad embargada por la ciudad, en los libros solo aparece una. La antigua casa del señor Gelo. Si quieres las llaves, deberías pedírselas al alcalde. Venga, tú no me puedes ayudar. Eh... A ver. Por favor. Solo quiero encontrar a mi hijo. El propietario de esa casa lo secuestró. ¿Pareces un buen tipo? ¡Sí! Vale. Voy a dejar esta llave en mi mesa y... Olvidaré que la he puesto ahí. Pues ya no es una putilla. Eres muy guapa. Espero que lo encuentres. Sí. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Uh! Ahí va a sacar de pringado. Gracias, guapa. ¡No! ¡No te caigas, mando en guía! Un perro malabarista. Es como la... A lo mejor es como una cabra. Comparte el periódico, idiota. Y luego iremos al barbero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hmm! ¿Qué opciones tengo? Lo que pidas. Rapados, peinados largos, cortos, trenzas... De pelo corto, pelo largo. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¿Qué tal, tinte nuevo? Siéntate. A ver lo que hacemos. Bueno, antes de seguir con la misión... Vamos a ponerlo bien guapo. ¿Antihéroe? No hay ninguno nuevo. Amigo de las drogas. No, me parece que no hay ninguno. ¡Eh! Fungulado de asfalto. ¡Uy! Me parece que esto se ha liado. No, no quieres que te oiga. ¡Buah! A ver, a ver, a ver, a ver. Entornamiento... Calvo... Feo... Contador Geyser. Falta el del Belleta. ¡Vin! ¡Vin! ok tope guapo bueno, ahora que ya somos un poco más punky parkour, parkour muy bien chicos ¿tienes la llave? muy bien, vamos allá vamos a echar un vistazo seguro que Kellogg se ha dejado algo ¿no te parece pequeña? creí que alguien como Kellogg pensaría a lo grande aquí no hay nada ¿has mirado en ese escritorio? ¡onda! pero primero vamos a ver que hay arriba que fuerte que lo habíamos pillado la primera maíz, maíz, cinta americana caca, caca y siempre que sí ahí ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! San Francisco San Lines interesante marca aunque no nos va a llevar a ningún sitio bueno, 53 agüita purificada noca cherry sopa de iguana célula combustible agua sucia menta de naranja ¿no? ¿vas a hablar? sí, a mí sí sí hombre hombre algunos perros de la Commonwealth pueden localizar a una persona a kilómetros de distancia mondonguilla ¡vaya! parece que Alcóndiga está por la labor ti, 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 ti ¿por qué no le dejas que lo olfatee? a ver si encuentra el rastro antes de que te vayas sé que esto es personal si quieres enfrentarte a Kelo por tu cuenta solo tienes que decirlo no quiero que vengas conmigo ¿de acuerdo? vamos a por ese cabrón hombre en compañía es más divertido tú mandas haré cualquier cosa que me pidas que buen tía Albóndiga encuentra el rastro oh dios mío Albóndiga ¿qué te está pasando? ¿has encontrado algo? mira vamos a un domingo ya vamos a un domingo ya vamos a un domingo ya Madre mía, del amor hermoso Que ni siquiera saca, ahí está Pues nada chicos A por nuestro perrete Como corre el jodido Gracias A ver si en cuanto va a ese cabrito Nivel 15, genial Chicos, de aquí una Una semanita sale Automatron Así que seguramente Empecemos también la línea de vídeos Del nuevo DLC Que pinta bastante guapo Es recomendable que la gente empece ya Sobre el nivel 15 A jugarlo O que si es un poquito menos de nivel Podría ser un poquito bastante jodido O sea, el nivel 15 es el mínimo Te aconsejo también Si jugáis con el mod de De poner dos perks En el mismo nivel Quizá podéis hacerlo en el nivel 12 O incluso 10 Pero bueno También estamos esperando Es el nivel El modo de supervivencia Que ese se va a pintar guapo Lo que pasa es que más seguro Es que os lo enseñemos Pero no juguemos el juego entero Con el nivel de supervivencia Porque si no Me parece que va a ser bien jodido El tema de las enfermedades Y todo Venga va Dale chichilla Lo heurf Lo he fantasy de la frecuencia Lo he acho Lo he realm ' Lo he Lo he Lo he Ya todavía lo estuve escuchando, pero no. Joder! Ya no le sirve para nada. Pero donde? que alguien me ayude rápido, está ahí dentro, socorro bueno, antes de seguir con la algóndega chicos vamos, joder no eres muy sutil, colega pedazo de idiota bueno chicos, ¿por qué hacemos esto? bueno, ya supongo que ya se responde a sí mismo pero la verdad que el otro día dejé pasar esta este pequeño encontronazo y la verdad que es mejor hacerlo lo antes posible aunque os podéis imaginar que va a pasar pero va a ser divertido ahí lo tenéis, ha sido una trampa bueno chicos, me acabo de despedir de mi sobrinita mierda ahí, 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 se ha ralentizado el tiempo sin munición no, me lo puedo creer bueno chicos, esto es lo que pasa cuando jugáis en modo difícil solución ordenad por daño cuatro cartuchos y en siguiente es el rifle de caza mosquete láser, tres cargas vale mosquete casco el ejército maldito maldito, cabrón, te vas a enterar vale esto va a ser divertido no tienes por qué hacerlo no volváis a subir venga ya hombre uy, ha muerto vaya bueno pues en teoría no tenía que haber muerto pero el encontradorazo con demo siempre suele dar bastantes cosas guapas si os paseáis por aquí hay bastantes cosas chulas que pillar y aquí tiene la fiesta y ya nos tiramos bueno en teoría si no muere pues es un colono que es lo que se une a nuestro en nuestros asentamientos ahora vamos a ir con nuestro albúndiguita venga, venga, rápid, 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 rápid vamos a ir con el albúndiguita vamos a ir con el albúndiguita tal vez como estamos no va a ser bueno que ahí ya está venga, mandonguilla dale, dale no me lo puedo creer no me lo puedo creer tíos virgen santísima no me lo puedo creer hija mierda, vale wolia reflejo del francotirador mucha vida no el JET y el META-X ¡Dios mío! ¡Se va a comer toda la puta munición! ¡Nik! ¡Nik! ¡Solo me metí salo! jaja ufff, joder 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 y ahora una no 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 pero ¿para que te lo es para ese? no 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 si todavía tengo no 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 joder joder dos perras legendarias oh esto se lo pondremos luego vale a la plantilla que lo sigue ahí fuera hay que encontrarlo chico venga 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 mando un guilla corre pues inspeccionando y probando los en mi partida personal los extra la verdad que algunos muy guapos me parece que el nivel 3 del tema de la adicción joder nos va a pegar un mierda bueno chicos ahora que sí que lo tenemos viendo el éxito me parece que ya es hora de ponerse este estaría bien bueno por aquí hay uno muy chulo fiestero y me parece que el alcohol causa un efecto doble este es bastante guapo en nivel 15 os digo que no os moveis adictos en ninguna droga y el alcohol os causa un efecto doble pues lo que vemos es que tomas una birra y ganas cuatro de fuerza o cuatro de percepción como bueno que fue puede ser demoledor ops Bien, bien, bien ¿Qué cojones estaría aquí sentado mirando? ¿El aire? ¡Ups! ¡Ups! Justo cuando empezábamos a llevarnos... Joder, ¿en serio? Bueno, creo que ha llegado el momento de utilizar la fiesta. Voy a hacerle un favor al mundo. ¡Ups! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mira quién es! ¡Mala jugada! ¿Qué tenemos aquí? ¡Error! ¡Sistema dañado! ¡No siento las piernas! ¡Tú, cabrón! ¿Qué ha pasado? ¡Error! Operador fallecido Nivel de amenaza omega Nos ha matado Aún vamos bien Solo espero que no esté muy lejos La suerte de los super mutantes me supongo que serán como las de la otra vez A ver Sí, lo mismo Yeah, metalzequear volver Inteligencia przej栃 No se rean No se rean No se rean Si, lo digo updates the Vamos a ver. No debemos separarnos, socio. Al menos hasta encontrar aquel hoj. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. ¿Es aquí? ¿Está aquí dentro? Sabía que Algóndiga le seguiría el rastro. Encarguémonos ahora nosotros. Dale un descanso a tu amigo de cuatro patas. ¿Te importa si cambiamos algunas cosas algún día? No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. No hay moros. joder ahora que las animaciones de cuando te dejo en vivo oh 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 Nuestro hombre está ahí dentro Nuestro hombre está ahí dentro Nuestro hombre está ahí dentro Bueno, bueno Está cerrada por fuera Dios No te preocupes Estoy dentro No parece ser nada Quizás mis sensores deban calibrarse No ha podido eliminar No ha podido eliminar Como cabía esperar Hasta nunca Saluda a tu hacedor Actuar todo lo que sea sobrevivir Aguantad ahí Atención, ciudadanos Pueden volver a sus actividades cotidianas No, 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 no Muy bien, ¡ay, ay, ay! ¡Idiota! Vergen Santísima Hola, no parece ser nada, ¿hay alguien presente? La sensibilidad de los sensores debe cali... ¡Ahí estás! ¿Crees que se han esfumado? ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Destrucción del compañero sin confirmada ¡Uff! Vergen Santísima ¡Joder! ¡Esto es por todas partes! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Se lo han publicado! ¡Quizás no te olvidarás de mí! ¡No te olvidás 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 de mí! ¡Sensor un milagro con daños críticos! ¿Qué más hay? Si quieres que le eche un vistazo a ese terminal, dime por qué siempre he tenido talento para las maneras, incluso. No bien. Hicieron falta grandes mentes para construir esto. Hostia, pues miras, eh. ¿Dónde? ¿Pero no tal de tío? ¿Podrás desbloquear ese terminal? Ahí está, pues dale. Mejor cogerlo todo. Hola, chicos, a ver si acabo ya. Creo que no estamos solos. Justo cuando empezamos, vamos a llevarnos. Muy bien. Venga, 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 venga. Se me ha ido el santo al cielo, chavales. ¿Hay alguien presente? Debo eliminar su presencia. Mirad... ¿Qué diablos eso? Hostias Una trampa, tío Ahora metas que Joder, y ahora es abajo Qué cabrón Estimulante, 20 estimulantes Un jet Esto lo vamos a ver ahora Pues chicos, entre todo esto del vídeo Me hace una alarma que tengo que ir a pecar Al pescado Para hacer cositas de De nuestra página Y se nos van mezclando las cositas O el lápiz, claro, siempre es interesante Y el perro Para que llegaras hasta aquí Te daba el 50% de probabilidades De alcanzar Diamond City Y después Pensaba que la commonwealth Te haría pedazos Cuidado del miembro inferior Dañado Con un aviso De que estos ataques No pueden controlar No podíais iros, ¿eh? ¿De verdad quieres que sea lo último que veas? Mira, entiendo el bosqueo De verdad Pero qué narices pretendes No vas a salirte con la tuya La seguridad es buena ¿Dónde está Nick? ¿Dónde está Nick? Venga, 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 venga Creía que esa sería la clave Joder, tío Vale, probemos un enfoque diferente 5 Bien, perfecto En teoría, ahora Menos mal No Ya moríos Has estado bien Alguien se acerca Eh, han vuelto Ah Contra el señal de la Almería De Fort Hargan Luego nos quedaremos por aquí A chafardear ¡Sí, chicos! Ya huele la leche Por ende, ya los tengo que ir Tienes agallas y determinación Y resulta admirable Pero no sabes hasta qué punto Esto se le escapa de las manos ¡Venga, dañando! ¡Hora de la siesta! Bueno, me estás nico haciendo el cabra ¡Bleh! ¡Bleh! ¡Volviendo! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Nos hemos vuelto adictos! ¡Volviendo! ¡131! ¡125! ¡25! ¡26! ¡72! ¡566 de peso! ¡Pistola! ¡Tablón! 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 bueno bien ¿qué ha sido eso? nah oye hay algo en mi sistema de detección necesito tus habilidades lo siento no puedo no debe de ser una broma ay virgen santísima bueno vamos a ver si ahora conseguimos que no nos crujan tanto venga, venga, venga oye espera pues nada vamos a ver si la conseguimos, que no nos crujan esperemos que no nos lo líen ahora tanto como antes porque esto ya empieza a ser una broma ¿qué pasa que se ha quedado tonto este tío? bueno después de que nos haya matado tropecientas mil veces chicos vamos a intentar hacerlo ahora esta vez en serio y bien porque me tenía hasta los huevecitos ya sabemos que aquí encontraremos la contraseña de la de la armería justo antes del encuentro final con Kellogg tienes agallas y determinación resulta admirable pero no sabes hasta que esto se te escapa de las manos bueno si conseguimos que no nos crujan justo antes de pasar la armería ya será un logro vale si ya tenemos la puerta venga 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 vale vale pues si podéis lo cogeis todo chicos o casi todo lo que podáis cargar venga 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 a ver si nos encontramos ya con Kellogg y acabamos esto chicos porque aunque os parezca que ha sido todo de golpe os tengo que decir la verdad que nos hemos tenido que pasar esta misión en dos días a ver en dos días en una tarde y luego en otra tarde porque no la verdad que me ha sido imposible hacerlo todo de golpe 547 joder la verdad que voy corto tío eh vamos a tirar todas las cosas que sean una chufa y ahora sí lo que sí que vamos a tomar no sé es por lo menos uno de estos muy bien chicos pues ahora en teoría por aquí lo que ya ve ahí está bien ha extrañado un 5% más de sigilo ahora y aquí en teoría aquí habrá unos cuantos estimulantes en teoría un par de ellos sí sí ya está un par de estimulantes vale y ahora antes de hacer el cabra no me fío en absoluto buah no me lo puedo creer que esta vez hayamos llegado aquí buah si no nos han cogido es que hemos triunfado genial 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 porque me está costando un huevo llegó bien vale ahora no que sé que vamos a hacer es el gordo aquí tenemos 5 granada de impulsos lo has logrado estoy ahí mismo misil se ha retirado hablemos antes de que empecé a liarla yo pensaba que tenía ese olor hablemos y mi hijo donde estás son yo soy una marioneta como tú solo que me muevo en un escenario más grande es un buen chico algo mayor de lo que esperabas pero le va bien el caso es que no está aquí está con los que mueven los hilos maldita sea mercenario hijo de puta ¿dónde? mi hija como es esa frasecita tan cerca y a la vez tan lejos como son pero no te preocupes morirás sabiendo que está a salvo y feliz un poco mayor de lo que te esperabas claro al menos está donde lo quieren en el instituto empieza a soltar ¿dónde está ese instituto? ¿cómo llego hasta allí? ¿no has estado escuchando? el instituto no se encuentra el instituto te encuentra a ti si abres un armario no es más que un armario no vas a ver al monstruo que se esconde dentro hasta que se te eche encima pero creo que ya hemos hablado demasiado los dos sabemos cómo tiene que acabar esto ¿quieres que empecemos? yo quiero pero sería mejor preguntar ¿quieres tú? hasta luego prengao y esperemos que no nos crujan y eso sí aunque nos vamos adictos me aviso de que estos ataques lo puedan Jahre ab se ha asociado bien me asociado me asociado me asociado te he que cuando Vaya hostia Muerte ya, cabron Puto cabrito Puto cabrito Puto cabrito Madre mía Venga, ya toma por saco Hombre, ya Bueno, primero Uff Uff ¿Eh? Coño, es un puto sim Puto cabrón Si apenas eres humano Wee Un juego Habla tus edazgos con... Que cabrón Muy bien, chicos A ver lo que sé Vamos a hacer es otra cosa Que viene la guía Y se me pasó por alto ¿No? Ni siquiera yo sé dónde está el instituto Y eso que ellos me construyeron No sabes nada, niño Fíjate en mí Soy basura Me tiraron al vertedero hace milenios Otro prototipo descartado No puede decirse que me dieran las llaves de casa Estamos superados Toca hacerse a un lado Y recurrir a gente nueva La única persona que conozco dispuesta a husmear sobre el instituto es Piper La periodista de Diamond City Vamos a verla Y se lo contamos ¿Cómo nos va a ayudar Piper? Confía en mí La dama sabe más de lo que cuenta Y eso que cuenta muchas cosas Si la conozco Habrá hecho los deberes Vamos que hablar de esto con alguien Muy bien Bueno, chicos Pues vamos a ir ya A full Si quieres conseguir munición O que te peguen un tiro Este es el mejor sitio Eh, atuendo de Keloke 30-30 Esto voy a cotunearlo Muy bien Pues ahora sí, chicos Venga, Nick Pasa para adelante A avanti G Bueno, chicos Por lo menos esta vez No nos ha ido un poco Tan mal como antes Pero es mal Venga, venga Acceso al tejado Vale ¡Hostias! Gente de la Commonwealth No os inmiscuyáis Tenemos intenciones pacíficas ¿Qué coño? Somos la hermandad del acero Bueno, chicos Eso es que vayan haciendo el cabra En teoría Si entramos por aquí Eso es que haga lo que le salga a las narices Ahora nos pegaremos Antes de que se vuelvan talumbas Entonces entramos por aquí Nos encontrábamos Con una revista también Lo que pasa es que se me pasó En el primer momento En que entramos por otro sitio Ahí está Aquí la tenéis Armas y balas Y ya está Vamos a pasar ya de sins Porque si no Estamos de quedar sin balas Y sin estimulantes Y vamos a liar un pollo Muy bien Si escuchamos la frecuencia militar De la hermandad Empezaremos organizando la hermandad Lo que pasa es que nosotros Vamos a pasar un poquito de ello Porque la verdad que Como que nos sopla un poco El pene Así que Seguiremos con lo nuestro Acabaremos la de reuniones Acabaremos la de reuniones El próximo día Seguiremos chicos Con la siguiente Y ya lo dejaremos Feniquitado Este vídeo Que me ha sido un cabroncete Que me ha tenido dos días Sin vilo La verdad que reconozco chicos Que hemos tenido que bajar Un poquito la dificultad Que está en modo de supervivencia Aún no En el modo de supervivencia Auténtico Con enfermedades y tal Pero Se nos O sea Es súper difícil Porque haces la mitad de daño Y los demás Hacen el doble Y la verdad que Dos tortas Te dejan de vacaciones Además Se nos hace bastante gracioso Muy bien Caramba Para variar Es Nicky Valentine Quien entra en mi despacho ¿Qué quieres que te diga? Tú, yo Y la mala suerte Acabamos mezclados Como la lluvia ácida En una cloaca Eh ¿Incluyes a tu cliente En esa analogía? Así que por fin Me vais a hablar De ese caso vuestro ¿De qué va? ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por la parte en la que Kellogg resultó que Trabajaba para el instituto? ¿O por la parte en que Me dijo que tienen a Sean? ¿El instituto? Caramba Llevo más de un año Investigando a esos tipos Son el hombre del saco De la comogüenza Todo el mundo Los teme y los oye Deben de ser unos cabritos A veces secuestran a gente En plena noche Y a veces abandonan Sins viejos Para recordarnos Que siguen Pero hasta el momento Hay una cosa Que no sabe nadie ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar Exacto Pero hay una persona Que debe saberlo El tipo que les ha entregado A Sean ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Tenía que poder Entrar y salir Pero Los dos sabemos Que esta puerta Está cerrada Porque ha muerto Así que un progenitor Justiciero Le vuela la cesera A un asesino Y secuestrado Sería un gran final Si no tuviéramos Que resolver El mayor misterio De la Commonwealth Lo siento Aunque sea algo en karma Joder A lo mejor No necesitamos Al tipo No digas tonterías Nick ¿Ha saltado un error En las subrutinas? Mira Hay un lugar En Good Neighbor Llamado Memory Den Revive los momentos Pasados Con la misma claridad Que el día Que sucedieron Si alguien puede Hacer cantar A un cerebro muerto Es la doctora Amari La responsable De los ricos ¿Quién es la doctora Amari? Le diré que te cuente Su vida en persona Bien bien Supongo que necesitaremos Parte del cerebro de Kelo Suficiente materia gris Para llevársela a Amari Y ver si esto funciona Joder Nick Que asco En serio Es macabro Pero que otras opciones Nos quedan No tenemos pistas Nada El cerebro del mercenario Tal vez tenga los secretos Que necesitamos saber ¿Qué necesitamos exactamente Nick El cerebro de Kelo Es una opción remota Pero la doctora Amari A lo mejor logra Activarlo Para ver que salía El mercenario Muy bien La verdad es que creo Que ya tengo algo Que lo llevaba Un trasto acoplado En la cabeza Cibernética Creo que nos ha tocado La lotería O por la desquiciada Vía cerebral No podemos ir todos De acá para allá Por la Commonwealth ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir A Memory Den En cualquier caso Para presentarte a Amari Pero si queréis ir juntos Decidlo Pues lo siento chicos Pero me cae muy bien Piper Pero elegiremos a Nick Muy bien chicos Muy bien Estaré aquí si me necesitáis Y por cierto Me debes una entrevista Quiero que me cuentes Como empezó esta historia Ok chicos Pues Seguiremos en el próximo vídeo Y vamos a conocer A la doctora Amari Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Si os gusta Si os va gustando Poco a poco La guía Ponernos un pequeño like Comentad todo lo que queráis Sabemos que Que está un poquito El tema en pañales Con el tema De hacer una guía Tan larga Y tan seria Intendremos hacerlo Más seria posible También un poquito Con sus gags Que iremos acoplando Y tal Pero bueno Que sepáis que es la primera guía Larga que hacemos Tíos Y no sé Supongo que poco a poco Si vemos que esto va rulando Bien Y os gustan Iremos subiendo Todas las posibles ¿Vale? Por parte de Becilin De Bazo De Pescaete Y como no De vuestro colega De hacer dolian Así que amigos Agur De Pescaete De Pescaete